Mi madrina en Europa, es una mujer mayor de 80 y algo de años, que es sobrina de la reina, de la madre reina de España, de Sofía, que es un amor de persona, ustedes habrán visto fotos quizás en mi Facebook, en mi Instagram y demás, ella me amadrina, entonces fui conociendo gente de la realeza, de la nobleza, y me pareció muy copado, muy interesante, inspirarme en lo que son las costumbres y en lo que son las mujeres, que visten como princesas y reinas, como yo siempre digo que una mujer tiene que ser una reina, una princesa, muletilla, que la vamos utilizando casi todos, sos una diva, sos una reina, sos una princesa, yo dije ¿por qué no dedicarle y homenajear a la Viscondesa Maribel de García Ortiz y García Grande, una colección inspirada en la nobleza, donde voy tomando diferentes cosas muy oníricas o muy lúdicas, muy de ensueño, no es que yo copie vestidos que usen ellas, porque de repente la Viscondesa no anda con una corona todo el día y está vestida de sport, igual que cualquiera de nosotros, lo que pasa que a la hora del protocolo, hay un protocolo a seguir y que respetar, entonces creé una colección en base a lo que es, como si fuese que me inspirara, si siempre la actriz, en Lady Di, en las reinas, estuve en el Museo del Prado, que es una cosa que el día vaya a Madrid algún día, cuando esté todo bien, les recomiendo chicos y chicas, visiten el Museo del Prado o el Museo Nacional del Estudio del Traje en Madrid, porque se van a caer de espaldas, por no decir otra cosa, estoy tratando de ser políticamente, lo más políticamente correcto que me cuesta mucho, me cuesta un huevo, pero bueno, lo voy a hacer, cuando ustedes ingresan a esos museos, se mueren de placer los diseñadores, porque ven cuadros que miden casi 10 metros, con la reina del año 1700, con vestidos que parecen fotos, con perlas, con cristales, con joyas, con rubíes, esos vestidos así, armados, con corset, que parecen hiperrealismo, son maravillas, y bueno, y en el Museo del Traje, ustedes pueden ver colecciones desde Valenciaga, Dior, Chanel, originales, todos originales de la época, desde, no sé, desde Fortuny hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive... ¿Cómo hacés cuando diseñás una conexión, si te inspirás en algún tipo de persona en particular, algún tipo de mujer en particular, o algún prototipo, o bien le das rienda suelta a tu creación? No, le doy rienda suelta a mi creación, nunca tuve, nunca tuve una musa inspiradora, a veces me ponen como los periodistas, me ponen como que yo tengo la musa inspiradora, que es Vicky Antille, mi musa inspiradora, no, Vicky es una gran manequén que me acompaña desde hace 45 años, exactamente, fue una de las primeras manequén que yo tuve en Santa Fe, y me sigue acompañando hasta el día de hoy, pero eso no significa que ella sea mi musa inspiradora, o sea, también puede ser que mi madre haya sido una musa inspiradora, no, mi madre no fue una musa inspiradora, mi madre es una fuente inspiradora, porque ella me enseñó, infraconscientemente, yo me crié dentro de un taller de costura, entonces yo la miraba, cuando era chiquitito, muy chiquitito, a los 6, 7, 8 años, estaba en un taller de costura, y mi madre cosía, y yo la miraba, y con el tiempo ella fue una de las mujeres que hasta el día de hoy, ya no está conmigo hace muchos años, yo me imagino a mi madre, me acuerdo cómo se vestía para grandes ocasiones, cómo se peinaba, cómo se arreglaba, cómo se maquillaba, y bueno, de repente no deja de estar presente en todo lo que yo hago, y siempre se lo dedico un poco a ella, pero no, doy rienda suelta a una inspiración, a una mujer irreal, a una mujer de Hollywood, a una mujer que sube, vamos a jugar un poco con la engajenación, a una mujer que sube una escalera gigante, de mármol blanco y después, o baja la escalera, yo siempre digo, ustedes imagínense a una mujer espectacular, de la edad que sea, no importa que tenga 90 años, 15 o 20, no importa la edad, importa la clase, el estilo, el glamour, 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 hechizo de amor, la mujer que sube una escalera como si fuese un hada, como si es una película de Walt Disney, o baja la escalera divina, como un vestido de cola, como una diva, de ahí me empiezan a surgir ideas extrañas, y le doy título a cada creatividad, obviamente que todo primero va en borrador, o lo que se llama esquicio, también en la jerga del dibujo, que es un borrador, va primero un borrador, del borrador va una corrección, y de la corrección va el fibrinismo, si tengo mucho tiempo lo paso a colores, y si no lo dejo en un borrador un poco más explícito, para que la modista tenga la posibilidad de entenderlo, yo de igual modo, con ese borrador, con esa hojita así chiquitita, o grande así, me junto con la modista y le explico todo por escrito, y ella toma nota al lado de cada cosa, cómo es el vestido, y ahí lo bautizo, recién ahí le pongo nombre a este vestido, este vestido se va a llamar el diamante negro, por ejemplo, este vestido se va a llamar la mariposa, este vestido se va a llamar la reina Isabel, este vestido se va a llamar Julieta, y así sucesivamente voy bautizando cada prenda, cada creación, cada creación artística, yo lo denomino así, no quiero decir vestido por vestido, me da a barato, yo voy a hablar siempre como creación artística, siempre yo voy a hablar desde el arte, no voy a hablar del vestido, después la consecuencia lógica es de que ese vestido pase a ser de utilidad para una señora o una señorita que se lo ponga, mi mamá, mi tía, una clienta o quien sea, pero hasta que no sale de mis manos, o de la mesón, el vestido es una obra de arte, después la mujer lo puede lucir mejor, peor, es más linda, no es tan linda, es más gorda, menos gorda, ya pasa a ser un elemento de utilidad, pero mientras tanto también cuando la novia o la nena de 15 está luciendo un vestido mío, ella se siente diferente, yo les aseguro que se sienten como si están en un cuento de hadas, para mí ese es el placer máximo, por eso yo lo voy pensando como si yo fuese un pintor, como si fuese Dalí, Picasso, Rux, Quinquela Martín o un escultor, yo hago arte sobre el cuerpo de una mujer, ¿se entiende un poco el concepto? Perfectamente, hablando un poco también de la gente que te ayuda, que te acompaña, nos están preguntando cómo está conformado tu equipo de trabajo, para ser un gran diseñador como lo sos, ¿no? Bueno, mi equipo de trabajo en este momento, en estos últimos años, bueno, en una época, imagínense... Puede ser, puede ser también... Claro, en una época, se imaginen que yo empecé hace 45 años, empecé en 1976 a trabajar, empecé con mi madre solo y después de a poquito fue creciendo desde Santa Fe y me vine a Buenos Aires, en un momento llegué a tener dentro de mi casa, que no lo voy a tener nunca más en mi vida, llegué a tener casi 40 modistas y volvadoras dentro de mi casa, que era una locura total y absoluta, porque no se dormía, no se comía, no se vivía, porque un taller de costura trabaja 24 horas sin parar y por turnos, y en épocas de colección, y si hay mucho trabajo, hay un turno que Juanita y Pepita entran de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se va Pepita y Juanita y entra María y Susana y toda la noche trabajan en el taller, entonces como eso a mí me costó demasiado estrés, porque yo no tenía vida propia, porque en mi casa, si imagínense, 40 personas trabajando en la casa propia, es una locura, tenés que tener una casa, una mansión de 10 pisos para poder tener vida íntima, hoy por hoy, después de muchos años de grandes problemas financieros, económicos, políticos y demás, hoy he decidido que todas las modistas y volvadoras estén trabajando, FASOM se llama, en su casa, y eventualmente yo tengo en la mesón, días de prueba para clientas, días de prueba para colección, y días de prueba para reunirme con las artesanas, se separa, y días de administración, entonces tengo la agenda dedicada, porque también tengo mucha prensa, yo voy mucho a los canales, voy, vengo, entonces, pero yo respeto, de tal hora a tal hora, la modista viene y se queda, desde las 2 de la tarde, hasta las 9 de la noche, o 10 de la noche, o 12 de la noche, hablando conmigo, o probando vestidos, en este momento estamos trabajando, bueno, ahora con esto del virus, está trabajando una modista, que es la jefa, está trabajando en su casa, y la jefa, por whatsapp, o por skype, nos manejamos, es muy gracioso, y miramos el vestido, y yo se lo voy corrigiendo, a veces estoy en Madrid, o en Los Ángeles, y también me muestran un vestido en foto, o en un vídeo, y yo le digo, no, ese vestido, tiene 3 centímetros, de chingue, de desnivel de ruedo, me dicen, no, 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 está perfecto, le estoy diciendo que ese vestido te ha chingado el ruedo, está perfecto, me discute, medilo, a ver, y lo mide, y me dije, ay, vos sabés que tenías razón Roberto, estaba chingado,